Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribes y formes parte de esta hermosa familia donde estamos todos los días en contacto. Es un canal variado donde tenemos la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor y yo aquí tengo lo mejor en belleza natural y casera para ti, de cabeza a pies. Quiero decirles que me gusta en mi canal tener diferentes temas porque así simplemente es mi vida. Me gusta todos los días hacer algo diferente y ya ustedes saben que este canal es de mi vida llevada en videos, de mi esencia, de mis experiencias, de lo que yo pienso y es un canal familiar. Hoy les voy a tocar el tema de la actriz Marge de Sosa y Julián Gil. Quiero decirles a ustedes que estos son dos personas que nosotros conocemos que son de la farándula, muy queridos los dos. Quiero decirles que en mi canal yo siempre trato de ser neutral. Yo soy mujer, pero no por ser mujer, siempre voy a darle la razón a una mujer cuando no la tiene. Yo quiero decirles a ustedes que voy a tocar este tema con el permiso de Mayeri y de Julián y sobre todo del niño y de su familia porque quiero darle mi opinión de lo que yo pienso, de lo que está pasando. Yo vi ayer en las noticias que Julián perdió la patia potestad de su niño, que no tiene ningún derecho a él, pero sí tiene que pasar mantención. Yo quiero decirles a ustedes que muchas veces las parejas se aman, se quieren, tienen niños y de repente se separan, se divorcian y alguno de los dos queda como dolido y trata de dañar al otro. Yo siempre les digo a ustedes que las parejas, todas cuando empezamos, queremos que esa relación dure toda la vida, pero algunas veces no pasa así y tenemos que ser lo suficiente adultos, maduros, que saber que nuestros hijos no se separan de sus padres. Es una relación entre una pareja que un día decidió unirse, ya sea casados o viviendo juntos y tenemos que ser responsables de nuestros actos. Tenemos que saber que si la relación no tiene futuro, si la relación llegó un momento donde rompimiento, la separación es el terminar, tenemos que aceptarlo y seguir viviendo. Desearle a la otra persona lo mejor, pero nunca hacerle daño a nuestros hijos. Yo quiero decirles a ustedes que cuando los años pasan, las personas vamos teniendo más madurez, más experiencia y ojalá que Marjorie no le pese eso algún día, porque la sangre pesa más que el agua. Y cuando ese niño sea grande, él solito va a buscar a su padre, porque es la vida, es la sangre, es la familia, es ese amor, esa conexión que hay entre los hijos y los padres. Yo pienso que lo más saludable para ese niño era que ellos como adultos hubieran buscado así como un día se amaron, así como un día decidieron estar juntos, decidieron tener un hijo, una familia. Tenían que haber tomado la decisión entre ellos. Nadie de afuera tiene que meterse en nada. Nadie tiene que opinar en que si va a haber al niño, si no va a haber al niño, eso es lo que yo pienso. Aunque muchas veces hay que ir a las autoridades, hay que hacer las cosas como son. Pero lo que yo pienso es que ese niño tiene derecho a ver su padre. Ese niño no se le debe de quitar el derecho de compartir con su papá. ¿Por qué? Porque yo no veo la razón que una mamá le quite el derecho de ver a su padre, de compartir un día en el parque. Porque es una vida que va a transcurrir muchos años donde ese niño no va a compartir con su papá. Y ojalá que Marjorie un día cambie, ojalá que un día ella como mujer diga voy a cambiar, voy a dejar que mi hijo comparta con sus hermanos, con su nueva pareja. Así como un día ella va a tener una pareja. Porque nosotras, las madres, los padres, tenemos que pensar primero en nuestros hijos y después en nuestra vida. Y pensar que el rencor no lleva a nada. El doler a otra persona con nuestros hijos tampoco lleva nada malo. Este video es muy cortico. Es solamente para si eres una mamá que estás divorciada y tienes hijos. Sé una mujer inteligente. Deja que tus hijos vean a los padres, que disfruten con ellos. Y si tienes una nueva pareja, no importa. Tienes que llevarte con esa persona porque esa persona ahora va a compartir con tus hijos. Y en caso que algo te pase, para ti te va a dar tranquilidad que tus hijos van a estar con una persona que es su padre y una persona que ama a su padre y que tienen un hogar. Peor fuera, si no tuvieras a nadie y estuvieras pensando que si algo te pasa y tus hijos se quedan solitos. La vida es muy bonita. Pero tenemos algunas veces que bajar mucho la rayita, como yo digo, y no llevar las cosas hasta el tope. Porque tenemos que pensar que nuestros hijos se merecen todo el derecho del mundo de compartir con sus padres. Y alegrarse cuando los padres buscan a los hijos. Ahora, si fuera el caso de que el papá no le interesa buscar a sus hijos, ya eso es aparte. Pero cuando el papá lucha, quiere compartir con sus hijos, denle una oportunidad y no le cierren los caminos a sus hijos. Sean mujeres inteligentes y no se llenen de odio, de rencor, de te voy a hacer esto para hacerte sufrir. Porque lo más sano, lo más saludable en una pareja, cuando ya no tiene futuro, cuando ya el amor se terminó, cuando ya esa relación no va a ninguna parte, es ser lo suficiente, madura y maduro. Y que cada parte se vaya a buscar una nueva pareja, a ser feliz. Y los hijos no tienen que pagar la culpa de nadie. Los hijos no se tienen que divorciar de sus padres. Y eso nosotras, las mujeres, tenemos que saber que cuando nosotros nos embarazamos, cuando nosotros sabemos que tenemos unos niños con nosotros, que somos también responsables de su cuidado, de su mantenimiento, de su cuidado. Y no solamente estar culpando a la otra parte de la pareja. Ya es tiempo de que haya más amor en la vida, más unidad en la familia. Y recuerden lo que yo siempre les digo, unos hijos de personas que se divorcian, no tienen que arrastrar ese divorcio toda la vida. Porque van a ser niños que se van a criar pensando que si se separan de su pareja, tienen que cortarle ese vínculo familiar. Y yo, sinceramente, yo oigo las noticias todos los días. Y la verdad, Marjorie, con todo el respeto, porque yo soy mujer, y yo no sé lo que tú piensas, no sé exactamente el motivo por qué tú lo haces. Es solamente mi opinión. Yo pienso que no tienes ningún derecho en quitarle a tu hijo que vea a su papá. Ojalá que ustedes algún día se sentaran los dos, que conversaran, que vieran que cada uno puede ser feliz con otra persona. Y ese niñito también puede ser muy feliz con su papá, con su mamá, con sus abuelitas, sus tías, sus otros hermanos. Y por qué no, él también tiene derecho, aunque está muy chiquitito, a saber que tiene más familia y mucha gente que lo quiere. Este video es hasta aquí, porque es solamente mi opinión acerca de ese caso que todos los días ahora está saliendo en las noticias de la farándula. Sinceramente, esa es mi humilde opinión. Y quisiera que todas las mamás que se divorcian piensen bien, antes de divorciarse, lo que tienen que hacer. Estar tranquilitas, ser felices con sus hijos y no quitarle nada a sus hijos. Nosotras, las madres, tenemos que darle a nuestros hijos cada día lo mejor. Y una de las cosas que le podemos dar mejor que dinero, mejor que lujo, mejor que viajes, mejor que todo eso, es enseñarle muchos valores y enseñarle valores a la familia, valores a la vida. Y enseñarles que sean personas, que sean felices para que no arrastren traumas, para que no arrastren tristeza, para que no los acompañen el resto de su vida. Y para que sepan que los niños de padres divorciados también pueden ser niños felices, contentos y sin traumas. Así que, para todos los niños de padres divorciados, les mando muchos besitos. Y recuerden que mamá y papá y toda la familia los quieren mucho. Y sobre todo, Dios. Y para ustedes, mamá y papá, que se están divorciando, se divorciaron o piensan divorciarse, no se divorcian de los niños. Ellos no tienen culpa de nada. Y nosotros, los adultos, tenemos que darle amor y felicidad a nuestros hijos y a todos los niños del universo. Para todos los niños del mundo, desde mi canal RosaXBlog, les mandamos muchos besitos, sean felices, y ustedes, mamá y papá, no le quiten nada a esos niños que no tienen culpa de un divorcio o de cualquier mala relación de sus padres. Recuerda que ellos no escogieron venir al mundo. Tú escogiste a esa persona para tener a tus hijos. Así que, de ti depende que tus hijos se críen felices y los niños nacieron para ser felices. Muchos besitos y nos vemos próximamente en el próximo video. Con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, esta belleza tropical que siempre viene con algún tema diferente. Me gustaría, debajo de este video, que tú me escribieras, si estás de acuerdo, que las parejas que se separan deben de tener un espacio y deben de respetar a sus hijos y no quitarle la mamá o el papá. Al contrario, que esos niños se sientan más fuertes, más felices y más queridos por sus padres y por toda la familia para que crezcan en un ambiente bonito y sean personas en el futuro con mucho cariño y cero trauma y preocupación. Besitos.